Tan solo su guitarra Como si ella pensara, como que presintiera Que ya viene su amado, sea lista a bordonear Como si ella pensara, como que presintiera Que ya viene su amado, sea lista a bordonear Pano presentimiento de la noble guitarra Pues su querido amado, mas nunca volverá Recuerdo cuan bendita, Juan Marín Azañero Tomándole sus brazos, lo hacía bordonear Recuerdo cuan bendita, Juan Marín Azañero Tomándole sus brazos, lo hacía bordonear Juan Marín Azañero se fue, sin boleto para retornar Luis Colchado, Montení Bazán Juliata, Leguiz y Bernal Salvador y Juan Sánchez lo extrañan sin cesar Juan Marín Azañero se fue, sin boleto para retornar Luis Colchado, Montení Bazán Juliata, Leguiz y Bernal Salvador y Juan Sánchez lo extrañan sin cesar Juan Marín Azañero se fue, sin boleto para retornar Luis Colchado, Montení Bazán Juliata, Leguiz y Bernal Salvador y Juan Sánchez lo extrañan sin cesar Juan Marín Azañero se fue, sin boleto para retornar Luis Colchado, Montení Bazán Juliata, Leguiz y Bernal Salvador y Juan Sánchez lo extrañan sin cesar Mist ver con su Juan Marín Azañero, Contení Bazán Luis tólic opera la 等一下 Su Gracias.